Ya fueron ofensivas, repugnantes o aburridas. Estas películas de ciencia ficción hicieron que los espectadores se marcharan antes de que salieran los créditos. A pesar de ser una franquicia multimillonaria, las películas de Transformers tienen muchos críticos que las rechazan rotundamente como excusas mal escritas para usar muchos efectos especiales de gran presupuesto. La leyenda del terror Stephen King comentó en Twitter que la primera Transformers era la única película de la que salió antes de que termine, pero es la segunda La Venganza de los Caídos la que pareció provocar la ira de la mayoría en Internet. En Reddit, La Venganza de los Caídos suele aparecer en los temas en los que los usuarios preguntan qué películas no vieron hasta el final. Con una historia poco convincente, personajes molestos y una duración de dos horas y media, no es extraño que muchos quisieran irse antes. Pero antes de que empieces a culpar al director Michael Bay, debes saber que puede que él no tuviera toda la culpa. Justo antes de que comenzara la producción de la película, el sindicato de guionistas de Estados Unidos se declaró en huelga, lo que obligó a Bay y a su equipo a apurarse para entregar un guión. Según el propio Bay, solo tenían tres semanas para entregar una historia, y con eso todo el asunto tiene mucho más sentido. Aunque incluso la estrella Shia LaBeouf criticó la película por su falta de corazón, acabó recaudando casi 900 millones de dólares en taquilla. Hoy en día, la epopeya de ciencia ficción de 1968-2001, Odisea del Espacio, se considera una de las películas más innovadoras del género. Dirigida por Stanley Kubrick, su impacto en la ciencia ficción es inconmesurable, y son muchos los cinéfilos que la aclaman como un logro impresionante del cine. Pero, tanto entonces como ahora, son muchos los que odian la película por su historia lenta, pesada y, a menudo, sin diálogos. El público lleva décadas desconcertado por la película, y cuando se estrenó este desconcierto llevó a muchos a rechazarla de plano. Según algunos informes, en el estreno de la película en Nueva York, no solo se produjeron abandonos individuales, sino que casi 250 espectadores descontentos abandonaron la proyección. Según The Hollywood Reporter, en otra proyección en Los Ángeles, se produjo un éxodo similar con el actor Rob Hudson presuntamente preguntando, ¿Qué es esta mierda? Las críticas de la película fueron muy variadas, con algunos elogios por su alcance, escala y asombrosa narrativa visual. Pero otros tantos la odiaron, tachándola de lento lastre que no llevaba a ninguna parte ni conseguía nada. El escritor, actor y director David Cronenberg no es ajeno a las películas muy grotescas. Como maestro del horror corporal, es algo normal para él. Desde sus primeras películas como The Brute y Videodrome, hasta el gran éxito La Mosca, Cronenberg siempre se deleitó con sus características imágenes nauseabundas. Teniendo en cuenta su trayectoria, cualquiera habría podido predecir fácilmente una oleada de abandonos en las salas de cine para su película del 2022, Primes of the Future. Y así fue. Cronenberg dijo a Deadline, Hay algunas escenas muy fuertes. Estoy seguro de que tendremos abandonos en los primeros cinco minutos de la película. Algunas personas que vieron la película dijeron que creen que los últimos 20 minutos serán muy duros para la gente y que muchos dejarán las salas de cine. La película, protagonizada por Viggo Mortensen, Lias y Dux y Kristen Stewart, es un filme de ciencia, ficción y terror en el que los humanos sufren dolorosas malformaciones para adaptarse a sus nuevos entornos artificiales. Sin duda, muchos espectadores abandonaron la sala indignados. Al menos, según Kyle Buchanan, de New York Times, en Twitter. Desde luego, no es la primera vez para el director, cuya explosiva película Scanners se dice que provocó reacciones similares. ¿Recuerdas que Stephen King dijo que la única película de la que salió antes de su final fue Transformers? Eso significa que no debió ver la secuela de una de sus películas, El jardinero asesino inocente 2, La Venganza. Podemos afirmarlo con seguridad, ya que King odió tanto la primera película que demandó al estudio para que quiten su nombre de los créditos. La secuela fue peor, ya que tomó un simple thriller y lo convirtió en una estupidez que no dejaba dormir la mente. Y como era de esperar, varios espectadores no quisieron quedarse a verla completa. El jardinero asesino inocente 2, La Venganza, es una secuela barata y mal hecha con unos efectos especiales vergonzosos. No merece la pena terminarla. La crítica Stacy Richter de Tucson Weekly supo que algo iba mal desde el principio, ya que en la proyección a la que asistió solo había otros cuatro espectadores. Pero no se imaginaba lo malo que sería. Acabó haciéndolo impensable. Marcharse. Algo prohibido para un crítico de cine. Richter no fue la única. Se pueden encontrar anécdotas por toda la red de espectadores que dejaron de ver la secuela antes de que terminara. Cloverfield, del 2008, producida por J.J. Abrams, llegó a los cines con mucha expectación. La promocionaron con una innovadora campaña de marketing viral. Aunque era una película de monstruos clásica, solo que con un toque moderno, rodada con estilo de cámara en mano, Cloverfield cautivó al público con su historia de un monstruo que acaba con el mundo y que surge del océano para destruir Nueva York. Pero no todo su público llegó hasta el final. Pero esta vez, no fue porque fuera mala, aburrida o incluso confusa. Había ciencia detrás. Algunos espectadores se sintieron afectados por la naturaleza nerviosa y temblorosa de la película, y muchos abandonaron la sala por el mareo. Cloverfield no es la única película que provocó esta reacción. Se dice que District 9, de Neil Blomkamp, provocó algunas reacciones similares, pero fueron una cota en un cubo comparadas con los problemas generalizados que se vieron durante las proyecciones de Cloverfield. ABC News, CNN y otros medios hablaron de los episodios de náuseas de los espectadores, lo que llevó a WebMD a publicar un informe sobre el fenómeno. Una década antes de Cloverfield, Roland Emmerich y Dean Devlin intentaron hacer lo mismo con Godzilla llevando al icónico kaiju japonés al otro lado del charco. Las críticas no fueron nada amables, por no decir otra cosa, ya que el filme de 1998 fue tachado de show de efectos especiales exagerado y simplón, sin alma y con mucho ruido. El actor Kenpachi Satsuma, que vistió el traje de Godzilla en las películas de Toho de los 80, dijo que abandonó la sala de cine antes de que el remake estadounidense terminara, y muchos otros hicieron lo mismo. En los foros de Internet hay fans acérrimos de Godzilla que afirmaron abandonar la sala a mitad de la película. Las críticas van desde el rediseño de Godzilla en forma de iguana hasta las quejas por la mala interpretación y la lentitud de la historia. Un usuario de Reddit escribió, Es increíblemente aburrida. Tan aburrida que, aunque era un niño pobre, me alegré de perder el dinero que me gasté. Para algunos, Godzilla de 1998 cambió la forma de reaccionar a nuevos estrenos. Otro usuario en Reddit afirmó que nunca más vio una película la noche del estreno luego de Godzilla. Este usuario decidió esperar a las críticas. Considerada una de las peores películas de la historia, Battlefield Earth está basada en una novela de ciencia ficción de L. Ronald Hubbard. La versión cinematográfica fue también un proyecto de Pasión de la Iglesia de la Cienciología de Hubbard, y se ganó la reputación de la película de la cienciología. La película rosa la incoherencia con un montaje y una dirección desordenados. Mientras tanto, las interpretaciones de su reparto de estrellas, incluidos John Travolta, Forrest Whitaker y Kelly Preston, son tan malas que se convierten en una comedia involuntaria. Battlefield Earth es una película de serie B de gran presupuesto, por lo que no es de extrañar que el público se siente engañado y quiera irse antes de que termine. Cuando se les preguntó qué les aplicó a abandonar la sala, los espectadores aluden a sus absurdos argumentos y a sus cómicos intentos de contar historias serias de ciencia ficción. El crítico Roger Ebert lo expresó mejor en su crítica de la película, Battlefield Earth es como hacer un viaje en autobús con alguien que necesita un baño desde hace mucho tiempo. No es simplemente mala, es desagradable de un modo hostil. Algunas películas que hicieron que varios abandonen las salas de cine, como 2001, Odisea del Espacio, se convirtieron en clásicos con el tiempo. Otros parecían prometedoras, atrayendo a la gente al cine solo para decepcionar como Godzilla de 1998. Luego están esas películas que parecen tan malas incluso en los tráilers que uno se pregunta por qué la gente fue a verla en primer lugar. Un ejemplo es Battleship, una película de acción y ciencia ficción basada en el juego de mesa que provocó que varios espectadores se fueran antes de que terminara. Los productores de Battleship pudieron hacer una simple película de guerra naval. En lugar de eso, fueron tan literales como pudieron al convertir las fichas de plástico del juego en las armas de una armada invasora de alienígenas. Esto no gustó a los espectadores, con muchos abandonando las proyecciones antes de tiempo. Aunque los efectos eran buenos y la acción no estaba tan mal, los tontos personajes y la disparatada historia son lo que hicieron que Battleship fuera un fracaso. Aunque algunas películas se abandonan a mitad de camino porque son aburridas, confusas, ofensivas o simplemente estúpidas, es difícil encontrar una que sea todas esas cosas a la vez y más. Pero hay al menos una franquicia que llegó con mucha expectación y una buena cantidad de promesas que lamentablemente se convirtió en un patético fracaso, haciendo que el público no quisiera ver toda la película, y esa sería la desastrosa El Depredador del 2018. Siendo escrita y dirigida por Shane Blatt, que trabajó en la original de 1987, había muchos motivos para entusiasmarse cuando se anunció por primera vez El Depredador. Pero los espectadores escépticos tal vez debieron seguir su instinto, ya que la película es un desastre total. Tiene una historia descuidada, consecuencias de acción pobres, intentos equivocados de humor que dejaron a los fans sintiéndose traicionados y un personaje autista cuyo papel en la historia ofendió a muchos. En Reddit, algunos expresaron su molestia por el uso del autismo como punto importante de la trama. Pero en BloodyDisgusting.com, los fans parecían más molestos por la comedia demasiado atrevida de la película. Un usuario comentó, Es fácilmente la peor de la franquicia. Salí del cine cuando El Depredador usó un brazo desprendido para dar a alguien el pulgar hacia arriba. Water Wall, de Kevin Costner, que fue la película más cara de la historia en el momento de su estreno, se considera hoy uno de los mayores errores de taquilla de la historia. Costner interpreta a un héroe post-apocalíptico en un sombrío mundo futuro en el que el agua cubre la tierra, y la tierra firme se convirtió en un mito. Siendo una especie de Mad Max a la inversa, Water Wall tenía el potencial de convertirse en el próximo gran clásico post-apocalíptico, pero acabó fracasando en los cines. Recibió fuertes críticas por su guión carente de interés y sus malas interpretaciones. Y según el director Kevin Reynolds, también fue víctima del temido abandono en las salas de cine. Hablando con Newsweek en el 2015, Reynolds habló de la mala acogida inicial y de la dura batalla a la que se enfrentó, especialmente por parte de los críticos de cine. Dijo, La prensa quería que fracase. El jefe de Universal, Bill Washington, dijo que la mala publicidad nos costó 50 millones de dólares en taquilla. Las críticas dolieron. A la gente no le gustó. Recuerdo que los publicistas decían que la gente abandonaba proyecciones para la prensa. No solo los críticos abandonaron las salas. Water Wall suele figurar en las listas de películas que la gente no pudo terminar. Hoy en día, las opiniones sobre Water Wall se suavizaron un poco, pero sigue siendo una desafortunada mancha en el currículum de Kostner.